Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gastós y vamos a continuar con la edición del libro de calificaciones. Esta es la segunda parte de la cápsula. En esta ocasión vamos a revisar cómo organizar las actividades. Muy bien, estamos al interior de un curso en el que hemos estado trabajando y lo que les quiero mostrar es que Dide Alta tres actividades. En la unidad de competencia 1, Dide Alta una actividad de tarea y una actividad de examen. Y en la unidad de competencia 2, Dide Alta un foro. De hecho, aquí está todavía activa la edición. La voy a cerrar la edición, desactivar edición y me voy a ir al libro de calificaciones para ver esas actividades que son tres. Entonces, aquí está el examen, aquí está la tarea y vamos a buscar dónde está el foro. Miren, no se ve el foro, entonces algo faltó hacer. Entonces, me voy a regresar al curso para editar la actividad de foro que algo le faltó hacer. Si a ustedes no les aparecen los foros en el libro de calificaciones, seguramente les faltó esto que, bueno, yo intencionalmente he dejado pasar. Vamos, aquí está el foro, ya lo localicé. Me voy a editar, editar ajustes. Y entonces, es una acción muy sencilla. Estando adentro de la edición del foro, me voy a evaluaciones y elijo de estas opciones, esta que se llama la última suma de evaluaciones. Es todo lo que tenemos que hacer. Así es que para cada foro, si no aparecen, hay que hacer esta acción. Hay que guardar cambios y nos vamos a ir al libro de calificaciones, que va a aparecer por aquí también. Es otra manera de entrar. Aquí por configuración del libro de calificaciones y vamos a ver si aparece. Aquí está la actividad de foro. Ya apareció. Bueno, entonces, si eso les está pasando, ya saben cómo hacer que se integren sus actividades de foro aquí al libro de calificaciones. Ahora vamos a organizar las actividades. La primera actividad, pues, debería hacerla de tarea aquí adentro de la unidad de competencia 1. Entonces, es muy sencillo. Estamos trabajando con el botón izquierdo del mouse. Vamos a situarnos aquí en esta flechita que tiene doble sentido. Entonces, le hice mover, le doy un clic y se van a activar unas casillas que me dan posicionamiento. Entonces, fíjate aquí en la unidad de competencia 1. Aquí esta casilla dice colocar aquí. Entonces, puedo colocar aquí y es como empezar a hacer un árbol, ¿verdad? Y bueno, luego ya veo que se colocó aquí la actividad de tarea en la unidad de competencia 1. Ahora quiero que el examen quede abajo de la actividad de tarea. Hago lo mismo, le doy mover y luego busco la casilla abajo de la actividad de tarea, que es esta, y se va a mover allá abajo. Y miren cómo ya organicé dos actividades de la unidad de competencia 1 y se activan además las casillas donde voy a poner la ponderación, así como lo hicimos con cada unidad de competencia. Voy a terminar organizando el foro que me lo voy a llevar a la unidad de competencia 2 y lo voy a poner por aquí. Ahí está. Entonces, esa es la manera de organizar las actividades con unidad de competencia, así es cómo se mueven. Luego entonces hay que agregar las ponderaciones según su diseño instruccional, lo que haya dicho la academia. Aquí yo voy a inventar las calificaciones. Vamos a suponer que este es 15% y vamos a suponer que este es 10% y que son las dos únicas actividades de la unidad de competencia 1. Entonces, entre las dos deben de sumar el valor total de la unidad de competencia 1. Y así, bueno, pues para cada actividad ellas tendrían que sumar en su conjunto lo que es la ponderación correspondiente a cada unidad de competencia. Bien, esto es entonces todo lo que se hace. Es muy sencillo. Sí tiene su trabajo de organizar, pero esa es la manera en la que se hace. Se me hace muy práctica. Y luego no hay que olvidarse de guardar cambios. Es bien importante esto de guardar cambios. Ahora bien, hay maestros que les gusta poner actividades extras para dar puntos extras, ¿no? Sobre todo para dar puntos extras. Entonces, en esa parte puedes usar agregar ítem de calificación y acá yo voy a poner actividad con puntos extras, ¿no? Para animar a los estudiantes. Y entonces, simplemente pongo cuál es la actividad. Le doy guardar cambios. Y esa actividad va a quedar por afuera las unidades de competencia. Acá está, actividad con puntos extras. Y a lo mejor yo les digo, en esta actividad te voy a dar el 5%. Le doy guardar cambios. Y ya queda la actividad también. Entonces, este curso ya tiene 105 de calificación total porque le estamos generando actividades de puntos extras. Y eso es todo lo que se hace para organizar el libro de calificaciones. Espero que esto te haya sido de utilidad. ¡Hasta luego!